Bienvenidos a la Taberna de Miguel en Exteriores y como ven estamos en un lago, en un lago de esto que en invierno vimos que estaban congelados, pues aquí estamos en pleno verano, estamos unos 30 grados y un montón de gente nadando y disfrutando de este día de verano. Bueno, estamos a mediados del mes de junio en la ciudad de Yubáscula, como ustedes saben, pues miren, aquí está. Lo que se nota aquí es la diferencia, por ejemplo, con otros sitios, es que, bueno, ahora son las 4 de la tarde, es una hora, digamos, bastante familiar, la mayoría de la gente, pues, son, la mayoría de las personas que están aquí son entre niños, familias y demás, pero, digamos, después por la noche, ya aparte de las 7, 8, 10, 12 de la noche, que todavía hay luz, entonces empiezan ya más jóvenes y eso. Bueno, pero lo que os iba a decir es que lo que sorprende un poco es que no hay música, o sea, la gente, muchas de nuestras culturas, pues, estamos acostumbrados a que la gente pone música al mismo tiempo que está tomando el sol y comiendo algo y tal, pues aquí no, aquí no hay nada, o sea, realmente no se oye nada de música por ningún lado. Yo, cuando pongo ahí el teléfono y me pongo a escuchar algo en Spotify o otra vez de YouTube, Music, quizás es el único, es increíble, ahí, mira, allá al fondo, ven, no sé si ven allá al fondo, es el trampolín, ese salto de esquí, allá al fondo, allá lejos, pues eso, nada, un segundito por aquí en la taberna de Miguel de verano. Gracias. 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 Gracias.